Hola, hola ustedes, buenas tardes gente de Cuenca, estoy con Gaby, una chica más integrante de lo que es Calistenia Cuenca para que vean que es un deporte donde canchana cualquier tipo de género, sin exclusión de nadie vamos a hacer unas pequeñas preguntas a Gabriela, ¿desde cuándo, Gaby, comenzaste a canchalar calistenia y quién te motivó a entrar? Bueno, te comento que hace 3 meses, la calistenia te ayuda a definir bastante tu cuerpo te invito por favor a que vengas y disfrutes porque esto es una diversión sana en el cual tú puedes lograr definir tu cuerpo sin necesidad de un género Listo, Gaby, sabemos que la mayoría de nosotros utilizamos nuestros parques ¿Cuál es el llamado que las autoridades que tú puedas hacer para que nos facilite una infraestructura mejor para poder entrenar como vemos, a base a que tenemos es demasiado pequeña y la gente que tenemos es súper mayor? Creo que las autoridades nos deben facilitar nuevas herramientas para poder practicar este deporte como vengas y es un deporte sano y es al aire libre igual podemos lograr y demostrar algunos trucos en base Listo, Gaby, para terminar una invitación a toda la gente que quiera unirse básicamente a las chicas porque la mayoría piensa que es un deporte solo para varones estás demostrando que las chicas también lo pueden hacer una invitación para toda esa gente que quiera unirse a nosotros a entrenar calistenia Bueno, una invitación para todas las chicas que realmente quieran practicar este deporte se trata de disfrutar y entregar al máximo a todos sus otros y así lograr un cuerpo de fin Listo, esto fue todo en Calistenia, pueden quedar con Gaby Gracias